Te lo volví a mandar Novo 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 Lo y de arco ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver! Están jugando más de por bajo, porque si por arriba lo vamos a estar perdiendo Guanta el oído Penal otra vez La bata A ver quién lo patea Esto no cabe duda que es Penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Si bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando GOOOOOOOL De Penal igual gole Vamos a matarlas ahora Estamos en este equipo loco ya Joga a matar este equipo y agarrar control más de la media Así es como se patea un penal No todos los penales terminan en gol Está claro, vamos un 0 a 0 Muy bien, eh Y es que seguimos con el partido Comete, Comete 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 Buen corte Oye que luna Oye que luna Camino sin problemas Esa pelota es buena Cuidado Esa pelota es buena, cuidado Buen Navarra Venga jugando por abajo Más ahí Ha recuperado ya la pelota para su equipo Andy Carroll Háganme jugar, háganme jugar, háganme jugar para mantener el balón El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 ¡Gracias! No ha llevado lo mismo, 8 puntos No ha llevado lo mismo No ha llevado No, la verdad es que no hay esto En equipo arrabando No Es que no Yo juego Si yo juego Comienza la segunda parte del partido Nos ponemos las pilas Vamos No lo deja pasar, se queda con la pelota Adelante, adelante Ahí van las pelotas en el área Venían bien y la han perdido Estaba dando, no me verás que es fácil Estoy con los dedos Esta puede ser buena Rápida devolución de pelota Ojo con este pase y ahora Se viene acercando Cuidado que puede terminar en gol Esto puede terminar en gol Valor interceptado, no ha completado la jugada Ha conseguido despejar la pelota Vamos a controlar el partido Y el rival que responde bien Buena Virke, buena Virke Era buena la intención pero les cortan el balón Arriba Oh Esta es una entrada salvadora Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota Oh que mierda Pase bastante peligroso Suerte de estar mal ¿Será que se viene el gol ahora? Llegan muy bien a alimentarla Después le dicen que los compañeros son nosotros por favor A lo que tengo que llegar como futbolista Se habrá preguntado este delantero Que tiene que bajar para intentar recuperarla Hay peligro en el pase, ojo Esa pelota es buena, cuidado No pasa nada, sacan desde el fondo Esa futura no sirve Vejamos a controlar el balón Vejamos a controlar el balón Bajala, bajala Virke Svansteiger Maldonado Vejamos a tocar con este Me explican como regalan una pelota así por favor Atento que desde ahí le puede pegar Hace bien la defensa frustrando el ataque No pasa nada Está en medio, mira Cuidado con este Puede ser Gran atajada Pero sigue con vida Buena, buena Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córdena a la vista Cuéntame la misma Tiro de esquina justo al corazón del área Oportuna intervención levantando el balón Está buena Maji, está buena Está buena, Maji, está buena Está buena, Maji, está buena Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Y le pega con un tubo Mira ahí el portero En 20 minutos Se termina todo Ojo con este pase Ahí va la pelota del área Voy en medio Maldonado Hay que pensar Hay que me va a tocar Tranquilizar el balón Por bajo Máje Métela Métela Me la sacó ¡Qué hijo de puta! No, me iba para adentro Perro Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Casi lo convierten Desde el tiro de aquí ¿Quién es que es el niño? Oh ya de este Máje Este máje Cómo me la sacó Máje No, de para arriba Máje Que el equipo visitante Se siente Muy cómodo Con la pelota En los pies Y ya van 15 minutos La verdad Que no sería nada raro Parecía vuelve el centro Por eso decía Nada más Parecía En 10 minutos Se termina todo Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tan colocado Y así le pega la pelota Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo Del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia Ha sido muy poco Pero la confianza Que ha tenido Para pegarle Es más que suficiente Ambicioso El trabajo Medio Chiro en medio Entre líneas Ahí está Lo va a pegar Se ha cruzado En la línea Del disparo Ha parado Muy bien El arquero Esa pilota Se va por el costado Y lateral Han regalado La posesión Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Ah, es perdido Kike Maldonado Aplausos Señores Brillante Asistencia De Cancelo Ojo Con este Viene Muy bueno El 5 Atrás Pelota Que se va A desviar Si no Se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo No, loco Yo siempre voy MCO Pero si yo le puedo Pegar Le pego Loco Ahí Sori Me dice No Cuidado Con él Que puede ser Será el que se viene En el barato Ahí se le fue La bocha Y él no lo esperaba Es verdad Ahí Llegó Justo A tiempo Ese es El pitazo Pero para una Pija Gol Liada Madre Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Gente que desequilibre Para tener Un buen ataque Esto Madre Me está riendo De nosotros Madre Que mierda Que mierda Madre Minus No 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 mira loco yo le pego porque si me quedo y 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 tiré los dedos y me jodí y yo estoy jugando con dedos lastimados yo por ahora ahorita la suelto más porque no puedo retener mucho el balón no puedo tener así como si en vez pillado lo que me pasó no es fácil y jugar así y si si trabajando pero el vato no quiere hacer cargo el jefe y dice que no que aquí que allá que no lo que tiene que esta formación mira lo bueno que hay dos porteros buenos un día no puede vos puede el otro el otro no es enoja nobuloso es de las personas mira nene nene me está tirando que quiere que sea el de te de mutagua maje pero yo le digo que me dio un equipo que a mí me dio un equipo que que esté que no que esté cero cero puntos en todo con la liga me entendés porque así no lo puedo ir a agarrar ya con otro tema ya con otro tema ya con otro tema